Tania inició la carrera de periodismo, pero cuando todavía hacía el primer curso decidió cambiar esta disciplina por la interpretación y se licenció en arte dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona. Comenzó su carrera profesional como presentadora del programa musical Sputnik del 33 durante más de dos años. De ahí pasó al programa de tarde de TV3 La Columna 2000-2004, presentado por Julia Otero. En el verano de 2005 colaboró como reportera en el programa TR3SD de TV3 presentado por Ramón Pellicer. También colaboró en el programa de Julia Otero en TV Las Cerezas, 2004-2005, y fue subdirectora y presentadora del magazín diario En Directo TV y ST de TV3. En los últimos años, Tania ha centrado su carrera en su faceta de actriz. En televisión ha interpretado papeles protagonistas en series como la reconocida Bent del Pla, Ressus Omar de Fons, ambas de TV3. En cine, ha tenido un papel destacado en la película española de habla inglesa Reflections, 2008, junto a Miguel Ángel Silvestre y ha trabajado bajo las órdenes del director Xavi Berraondo en el filme Hasta Mañana, 2009, y en la película Psicofoní grabada durante el mes de abril del 2011. En abril de 2010 se incorporó como copresentadora al programa CQCD4. En 2014, participó en la serie El Príncipe de Telecinco como la agente Paula Carvajal.